Buena maravilla, muy contento de estar acá en Tucumán, comiendo las empanaditas, comiendo los alfajores y esperando que me llegue el vino también. Qué lindo que la gente te reconozca, te pida el cariño. Bendito sea mi Dios, yo creo que con lo único que le podemos nosotros responder es ser asequibles a ellos y darles un Dios le pague por tanto amor. Bueno, René, contame cómo ves mañana el partido, qué piensas. Bueno, los partidos de Copa no son fáciles, ni de pronto se ve mucho fútbol, pero se ve mucha entrega por parte de los equipos, muchas ganas por sacar el partido adelante. Y bueno, como siempre, pues uno espera que su equipo gane, en este caso pues nacional, como los de Tucumán, esperarán el triunfo de ellos. Y bueno, nosotros trabajando y cada día mejorando. Esa pegada está intacta, ¿eh? Te vimos patear los tiros libres, René. Tratamos, tratamos de seguir practicando. Buena esta día, ¿eh? Gracias. A usted muy amables saludos, Tucumán. ¡Dios, tí, tí, tí!